Música Sociedad un día después del crimen de Pablo Ochoa en plena calle en Barrio Maldonado, una zona de la ciudad de Córdoba marcada por la violencia y la inseguridad, detuvieron al supuesto autor material. Se trata de un joven de 19 años que conocía a la víctima, se lo identificó a través de testimonios y averiguaciones. Se lo detuvo esta mañana, informó el comisario inspector Fernando Jones, jefe del departamento de homicidios de la policía de Córdoba. Mira más, se ahorcó en su celda Luciano Butassi, el hombre que había agredido a su pareja y estuvo prófugo una semana según Jones, el acusado y Ochoa se conocían del barrio. Tenían una disputa de larga data y habían tenido una discusión fuerte más temprano, cerca del lugar del crimen, afirmó el funcionario. La pelea terminó con el disparo fatal, el chico de 22 años fue hallado con una herida de arma de fuego en la nuca. Tanto la víctima como el presunto victimario contaban con antecedentes penales. Damián Silva Molina está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y quedó a disposición de la Fiscalía de Distrito 2 de Feria. Será trasladado a la cárcel de Borges de Er.